Se está hablando de las facultades para las personas agentes de la Policía Federal Ministerial en el artículo 41 y es una cuestión de redacción en eliminar en cuanto se investiguen hechos que pueden ser constitutivos de delito y los bienes relacionados o producto del mismo llevado a cabo las técnicas de investigación autorizadas eliminar al efecto y que quedara solamente a continuación que resuelte necesarias. En este sentido, pues es solamente eliminar estas dos palabras, el efecto, para quedar más claro y hablar en el artículo 50 de las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General y su personal hay dos ramas, la rama sustantiva y la rama administrativa. En el servicio profesional de carrera, que es un avance en la administración pública, tanto federal como de los estados, creemos muy importante que sí se deje la fracción primera y la fracción segunda, que hablan de las dos ramas, pero eliminar la fracción en donde se habla de titulares de las fiscalías especializadas, las fiscalías o unidades administrativas, donde se habla de que serán de libre designación y remoción. Es decir, aquí sería contradictorio si hay esa libre designación y remoción, ya no se estaría respetando el procedimiento, el derecho del servicio civil de carrera, el servicio profesional de carrera. Esto, pues ayudará precisamente que son especializadas y que tendría que tenerse en cuenta el mérito y la experiencia, la experticia que se acumula precisamente por el tiempo acumulado en el trabajo. Entonces, es eliminar este párrafo en donde se deja la libertad de designación y remoción, y aunque habla de salvo aquellos casos para los que la Constitución establece otros procedimientos, pero creemos importante fortalecer la expertise, la experiencia del servicio profesional de carrera. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada.